Hola bibliotecarios, bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre limpieza de nuestra biblioteca y colección. Y qué mejor que empezar con las estanterías. ¡Vamos a ello! Lo primero, limpiamos los cristales con limpiacristales. No solo porque lo deja bien limpio, sino que deja un muy buen olor. Primero pasamos una pasada con limpiacristales y luego con el trapo seco secamos hasta sacar brillo. ¡Vamos a ello! 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 Las recojo y las quito para poder quitar bien el polvo. Y ahora sí, utilizamos nuestra habilidad como maestros Jedi con la espada para quitar primero el polvo de encima de los libros y de los laterales por todos los lados. ¡Gracias por ver el video! Por último, limpiamos los muebles con pronto y lo dejamos bien brillante. Lo bueno es que después de todo esto va a oler muy bien, va a estar limpio y muy bien cuidado. ¡Gracias por ver el video! Bueno, y esto ha sido la limpieza de una de las estanterías, bueno son dos estanterías grandes, de la biblioteca Jedi. Y ya veis que no nos ha llevado más de 15-20 minutitos una limpieza ligera, que es la habitual de mantenimiento que suelo hacer cada semana, semana y media. En un próximo video iríamos a ver cómo se hace y qué es lo que hago para una limpieza profunda de una biblioteca en la que ya moveré libros, limpiaré uno por uno... Bueno, esa ya lleva bastante más tiempo. Si os ha gustado el video darle a un buen me gusta, suscribiros si todavía no estáis suscritos y cualquier pregunta podéis dejar en los comentarios. Y yo me quedo aquí con mi nueva espada láser. Y nada, nos vemos hasta la próxima. ¡Que la lectura os acompañe! ¡Gracias por ver el video!